Seguimos conversando periodísticamente y decíamos, vamos a hablar de educación con un estudiante, integra la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, él es Juan López y está con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Gracias por el espacio primeramente y un saludo a toda la audiencia. ¿Sos estudiante del Colegio Técnico Nacional? Así mismo. ¿De lo achillerato? Informativo. Informativo. ¿Estás en el tercer año? Sí. ¿De la media? ¿Terminando ya? Terminando ya. Bueno, ¿y estás en la FENAES como coordinador? Como coordinador ejecutivo. Ejecutivo. Es un cargo que se renova cada año y yo estoy en el periodo desde este año, finalizando en octubre del año que viene. Ya, ¿y estás militando en la FENAES desde hace dos años? Así mismo. En la Federación de Estudiantes Secundarios. Comencé en el año 2017. Bueno, hay muchos temas. El primero tiene que ver con los maestros. La queja de ustedes, vemos que hay colegios que se están tomando, porque hay profesores que se jubilan, por ejemplo, y no los reemplazan. ¿Qué pasa con el Ministerio? ¿Cómo ven el trabajo del Ministerio? ¿Qué información tienen? Bueno, y hasta ahora nosotros todavía tenemos las denuncias de que existen ciertos colegios que todavía tienen esta problemática de la falta de docentes, ¿verdad? Y, para aclarar nomás algo, es un tema que no comenzó este año. Esta falta de docentes se da desde años anteriores y se están acumulando, por lo tanto, la cantidad de jubilados que tenemos hoy en día es la grande que conocemos, ¿verdad? Y lo que vimos nosotros es que el Ministerio no se ocupó tanto de esas jubilaciones de años anteriores, así como tampoco se está ocupando de las jubilaciones de este año. Y nuevamente muestran la falta de interés que ellos tienen por la cartera educativa, ¿verdad? Ya que ellos conocen el número de docentes que se van a jubilar por año y no solamente porque sea un proceso largo, sino por el hecho de que ellos tienen la cantidad, pueden calcular la cantidad de años que va a enseñar un profesor y según eso ver quiénes se jubilan o no en ese año y así trabajar para recompensar los profesores faltantes en cada institución educativa. ¿Y qué piensan de esta idea del Ministerio de adelantar las vacaciones de invierno? Porque argumentan que es una manera de solucionar el problema de las suplencias. En realidad, manera de solucionar no es. Hoy nosotros nos encontramos con profesores que tienen que cambiar lo que sería su calendario escolar para poder finalizar antes de las vacaciones de invierno y también por el hecho de que, bueno, capaz que a los estudiantes les guste salir a vacaciones más temprano, ¿verdad? Pero lo que se ve atrás de todo esto es el hecho de que no pudiendo solucionar ellos la problemática de la falta de docentes, quieren enviar a todos los estudiantes a su casa para que haya menos ruido, vamos a decir, por ese tiempo a ver si intentan solucionar en estas dos semanas de clases, ¿verdad? Pero no cambia nada porque es una semana a la que se anticipa, ¿por qué no habría tanto ruido, digamos? Al final son dos semanas nomás de vacaciones y es una a la que se anticipa, nada más que eso. Sí, pero igualmente el hecho se da de que al no tener ellos una preocupación o al no querer solucionar esta problemática o al no poder por el hecho de que no tienen los recursos o los fines como para solucionar en estas instituciones faltantes, ellos quieren enviar a los estudiantes para que de alguna forma se recompense el hecho de no tener esta falta de docentes. Una cuestión que tiene que ver con la calidad de la educación, el Colegio Técnico Nacional cuando se habla de colegios públicos siempre citan al técnico como uno de los buenos colegios del Estado paraguayo, ¿es así o ustedes también encuentran en su institución problemas? En realidad el Colegio Técnico Nacional no es el que se vende, hoy nosotros nos encontramos con la problemática de que los estudiantes de mecánica industrial o mecánica automotriz no tienen ni siquiera las maquinarias actualizadas y los compañeros de mecánica automotriz hoy están realizando prácticas o están más bien están aprendiendo cosas por el currículum que se implementaron hace 20 años con automóviles de 20 años, o sea, viven en el pasado ellos y hoy ellos salen al campo laboral sin siquiera tener una idea de lo que van a encontrar en las empresas o si es que llegan a ser mecánicos así solos, tampoco van a poder trabajar por el hecho de que no tienen conocimiento de los autos actuales. Está muy desactualizada entonces la valla curricular también. Así mismo, así mismo. Pero qué notable, digo, porque es uno de los colegios que se menciona, cuando me dijiste Técnico Nacional, le digo, bueno, por lo menos en su colegio no tendrá inconvenientes, pero sin embargo allí ustedes están viendo que también hay problemas vinculados a la calidad de la educación que reciben. Así mismo es, y no solamente con el Colegio Técnico Nacional, existen otros colegios técnicos que también tienen un currículum desactualizado y es por el hecho de que el Ministerio no está haciendo las capacitaciones o actualizando los currículos cuando se debe. ¿Cuántos estudiantes forman parte de la FENAES en la Comisión Directiva y después, digo, tendrán una coordinadora nacional como Federación Nacional? Acá en Asunción está la coordinación general, que es donde estoy yo presente, vamos a decir, somos coordinadores a nivel nacional y nos encargamos de coordinar básicamente los demás departamentos. Somos ocho coordinadores acá en Asunción. Y por departamentos nos subdividimos en dos coordinadores, que son solamente departamentales de Central y los otros departamentos que forman parte de la FENAES y así va a nivel nacional nuestra organización. ¿Y qué receptividad encuentran ustedes en los padres de los estudiantes, Juan? Hoy, a por hoy, nosotros encontramos padres que incluso apoyan más a los hijos de lo que era hace 10 años, o ni más bien hace dos años atrás. Hoy estuve en el colegio que está tomado, el Roberto L. Petit creo que se llama. Ellos son los padres los que tienen la iniciativa de realizar las tomas. Son ellos los que le dicen a los estudiantes, bueno, ustedes tienen que moverse porque el Estado no les va a dar nada si no se mueven. Es más, ellos quieren incitar a ellos a tener su centro de estudiantes y eso se ve con varios colegios en realidad. Y es un cambio que se conoce y que se está dando en varias instituciones y en todo el país, vamos a decir. Y en el caso del L. Petit, ¿no sabían realmente que el turno de noche se iba a cerrar este año? Al empezar el año, digo, ¿no estaban avisados ellos? Hoy me comentaron la situación de que ellos no tenían una información de que este trato se llevó a puertas cerradas y ellos se encontraron hace poco con esta situación y por lo tanto decidieron hacer esa toma. Claro, porque lo que dicen, me parece sorprendente, es que nadie les informó que ellos iban a haber cerrado el turno noche a mitad de año prácticamente, ¿verdad? Porque ahora están en esa situación. Y sí, así mismo es. Y no solamente el turno noche, o sea, quieren cerrar también el turno tarde. Y la idea es abrir lo que serían las escuelas medias abiertas, que son como cursos acelerados de dos años para la gente que es mayor, ¿verdad? Y ellos quieren cerrar ese colegio para que sea una escuela media abierta únicamente para las personas que son mayores y que no pudieron finalizar su bachillerato antes. Yo recuerdo 20 años atrás, la gran lucha era del estudiantado, era por el boleto estudiante. Era como una consigna conseguir el medio pasaje, el medio pasaje, el medio pasaje, y se logró. Hoy, ¿cuál es la consigna de los estudiantes secundarios? ¿Cuál es la consigna de las FENAES? Hoy siguen siendo los mismos pilares que hace dos o tres años. Lamentablemente nos encontramos con un país en el que no se trabaja como se debería de trabajar. Por lo tanto, situaciones como el boleto estudiantil o los fondos de gratuidad no son respetados tal cual. Desde que se lanzó lo que sería el boleto estudiantil, no existe todavía un completo, o sea, que llegue a todos los lugares del país. Nuestros compañeros de Concepción no tienen boleto, ni siquiera tienen buses, ¿verdad? Y también sostenemos la lucha de la gratuidad que hasta hoy, o sea, hoy por ejemplo nos encontramos que estos fondos no están llegando a los colegios y a las escuelas. Y es un fondo indispensable para las instituciones ya que con ellos se hacen arreglos o se pagan cosas para los estudiantes como NCC, que tienen que comprar en construcciones civiles, que tienen que comprar cemento y esas cosas para hacer sus prácticas laborales. Y son luchas que comenzaron hace años pero que se siguen manteniendo para que llegue a alcanzar a toda la ciudadanía o a todo el estudiantado en general. ¿Y la situación con el almuerzo y la merienda escolar también se centralizó en Asunción y el interior, salvo las capitales departamentales, en algunos casos? De hecho que actualmente solamente 13 colegios que son de Asunción son las que cuentan con el beneficio de este almuerzo escolar. Y esto era pensado, en realidad era pensado para que sea un desayuno, un almuerzo y una cena para los estudiantes de una noche, ¿verdad? Pero en realidad nos encontramos con la realidad de que solamente 13 colegios son las que tienen este beneficio del almuerzo escolar. Debe mantenerse el almuerzo escolar. Mira que hay gente más crítica diciendo, a ver, nos llega a todos, cuesta mucho dinero, hay denuncias a veces negociadas con esto. ¿Por qué cada familia nos ocupa de esto? Y solamente se centraliza en Asunción, donde supuestamente hay un poco más de recursos que en zonas muy alejadas del sector rural. Esa es un poco la pregunta que a veces se hace. ¿Conviene mantener esto o pensar en otro modelo? Yo creo que conviene mantener y no por el hecho de que solamente se esté llegando en zonas de Asunción, sino por aquellos estudiantes que hoy no pueden acceder ni siquiera a comer en sus casas, pero ellos igual quieren continuar estudiando para salir adelante, por decirlo de esa forma. Y si es que este almuerzo se conviene, este almuerzo en realidad es una ayuda para aquellos estudiantes que siguen estudiando, que quieren seguir la carrera o que quieren seguir más adelante en la facultad. Y de hecho que yo llegué a conocer compañeros que solamente dependían de esta alimentación para todo el día. ¿En su casa no recibían nada? En su casa es que tenían problemas en familiares, generalmente no vivían en sus casas y todo un drama, pero ellos dependían únicamente de estos almuerzos, a la mañana no comían y a la noche veían o se rebuscaban para cenar. Entonces yo considero que debería de mantenerse y que al mismo tiempo busque ampliarse. Si tuviese que definirse una lista de prioridades, a ponerle el 1 a tal tema, el 2 a tal tema, el 3 a tal tema, para ustedes, para las FNAES, ¿cuáles son esas prioridades? Si tenés que elegir tres y decir, esta en este momento es la central, esta es la segunda y esta es la tercera prioridad. Ahora mismo, considerando las problemáticas de este año, una de las prioridades, la que yo pondría en primer lugar, sería el hecho de los compañeros que perdieron clases. ¿Cómo ellos van a recuperar el día de mañana esas clases que ellos perdieron? Entonces eso yo creo que sería algo que tendría que estar en primer lugar, el ver cómo ellos recuperen las clases con soluciones provisorias y no únicamente tener que participar de clases en vacaciones o quedarse más horas después de clases, pero que sean soluciones provisorias para que ellos puedan continuar las clases que perdieron, ¿verdad? Eso es en el 1 y en los otros 2 puntos. Y después ya obviamente continuaría con, ya serían más todos del mismo nivel, no... Más genéricas. Sí, más genéricas, como lo del pasaje, lo del boleto, lo del almuerzo, lo de la gratuidad, pero el que más ahora es el que está preocupando a la educación misma es lo de las clases perdidas y los profesores que están ausentes. Pero hay alumnos que no tuvieron luego clases todavía. Exactamente. ¿Hasta hoy? Sí, en República Argentina... A 21 de mayo, perdón que te haga el énfasis, empezaron las clases y a hoy 21 no tuvieron un día de clases. El Colegio República Argentina es uno de los colegios que hasta hoy se mantiene sin dando clases en ciertas materias de su bachiller. Claro, en ciertas materias, pero no es que no dieron luego clases hasta ahora. Exactamente, o sea, el problema no es por falta de todos los docentes en una institución, sino que hay docentes que faltan de tales materias en esta institución. Claro, no, pero por ahí en primaria no se da eso, en la educación escolar media no se da, entonces... Sí se da. Ah, está bien. Y en República Argentina es bachillerato. Bachillerato, no. Ahí esencialmente el problema es con profesores de algunas materias, claro, y uno, por ejemplo, profesor de química se jubiló y durante todo el año no tuve química. Así mismo. Hasta hoy. Eso es lo que principalmente consideras entonces como la gran prioridad si es que el ministerio tiene que atender. Y el ministro Pétalos escucha. ¿Ustedes cómo ven el trabajo del ministro? Y nosotros siempre estamos abiertos a diálogos con él, ¿verdad? De hecho que tenemos nuestras reuniones quincenales con el ministro y él se muestra ausente únicamente en estas reuniones. Pero sin embargo nosotros seguimos abiertos a diálogo, ¿verdad? Y en el momento en el que a él se le ocurra aparecer con nosotros y decidir tener una reunión nosotros vamos a estar presentes. Hace un par de años tuvimos esa toma masiva de colegios que tumbó a la ministra Marta Lafuente. Tenía que ver con la infraestructura, con problemas en la gestión de las escuelas y los colegios. Y la ministra, yo recuerdo que al principio ella subestimaba la capacidad de movilización de los alumnos. Incluso hasta sonreía cuando se le decía que ellos pedían que ustedes o los estudiantes de las FENAES pedían su renuncia. Y sin embargo se llegó a eso. ¿Crees que ese escenario es posible o no? Con PETA. Y depende de cómo se vaya desenvolviendo de ahora en adelante. Nosotros no estamos en contra del ministro. Nosotros sabemos que es demasiado difícil con todos los problemas que él tuvo que encontrar al llegar al ministerio, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos que ver cómo él va resolviendo estas problemáticas para saber si es que él es o no es apto de este cargo tan importante. Y en este un año no han sacado un juicio todavía. En este un año de hecho le consideramos que es bastante bajo el rendimiento por no decir que es un rendimiento nulo, ¿verdad? Nulo. Del ministro PETA. Seguirán esperando entonces ustedes que tengan mejor rendimiento. Así mismo. Lo otro que te quería consultar es lo que tiene que ver con el nivel de los maestros. Porque los maestros ya están. Los que están hoy en el sistema educativo están con sus cargos. Y más allá de que sean buenos o malos, están allí instalados en las escuelas y en los colegios. ¿Ustedes tienen algún plan para mejorar la calidad de maestros? ¿O se tocan estos temas en la federación? Y ahora mismo se encuentra la situación de la transformación educativa en donde se van a tocar diversos temas, ¿verdad? Uno de los que están instalados en la agenda creo que es lo del relacionamiento de los alumnos con los docentes, ¿verdad? Esto es un pilar importante, ¿verdad? Porque una vez que se da un buen relacionamiento entre los docentes y los estudiantes, puede existir una mejor calidad en la educación, por decirlo así. Pueden existir muchísimos métodos para que los estudiantes puedan aprender y una de ellas es lo del buen relacionamiento con el docente, ¿verdad? Eso sería en primer lugar lo que nosotros estaríamos pidiendo, ¿verdad? Que estos docentes tengan un buen relacionamiento con los estudiantes. ¿Qué crees cuando seas grande, cuando te dediques a un... Y la verdad que yo quiero estudiar informática en la facultad y después dedicarme a la enseñanza. Ah, docente. Sí. Bueno, esperemos que sea uno de los buenos, Juan, ¿eh? Y vamos a ver qué tal sale. Gracias, Juan, ¿eh? Muchas gracias. Juan López de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios compartiendo con nosotros periodísticamente, claro, y vamos a repasar las entrevistas de hoy, mañana, en la más potente en ABC Cardinal. Periodísticamente en ABC TV, sí, nos encontramos la próxima semana. Que pasen bien. ¡Gracias!